Desde el día de hoy ya se pueden inscribir en este bono de 45 mil pesos, por eso hay mucho movimiento en el ANSES. Desde ayer a las 10 de la noche hay gente que está llegando a las oficinas de ANSES y para tener más detalles vamos a dialogar con el titular, Andrean Mendieta. ¿Cómo te va, Adrián? Bueno, mucha gente, estás evacuando dudas. ¿Qué tiene que saber la gente para inscribirse este bono? ¿Cómo están? Sí, bueno, muchísimas personas ahí alrededor de 7 cuadras más o menos. Primero y principal que sepan de que lo pueden hacer también por la página. No es necesario que vengan acá a la ANSES entrando por mi ANSES con cuir y clave, van a refuerzo alimentario y ahí firman una declaración jurada y ya pueden cargar el beneficio. Tienen que tener, las personas que están viniendo para acá, para la UDAI, es importante que tienen que traer el CBU o por lo menos los cuatro números, los últimos números del CBU para cuando nosotros carguemos sepamos cuál es el CBU que vamos a seleccionar porque muchas veces en el sistema te aparecen todos los CBU que tuvo la persona o todas las cuentas que tuvo la persona en su momento. Entonces, bueno, eso es fundamental, digamos, como datos. Y bueno, después saber que hay este nuevo refuerzo tiene más cruce de datos que los anteriores. O sea que la vez pasada pudieron cobrar los que cobraban la asignación, progresar, potenciar, etc. En este caso no van a poder percibir si el cónyuge está cobrando la asignación universal o la asignación familiar tampoco va a poder percibir. Los menores de 18 a 24 años siempre se hacen cruce de datos con los padres. Por lo tanto, si los padres están trabajando, tienen ingresos, no solamente significa que estén empleados, sino que también tengan ingresos, consumo en su tarjeta, tampoco van a poder cobrar este beneficio. Aquellos que tienen también vehículos con una antigüedad menor a 10 años tampoco van a poder percibir este beneficio. Y después, bueno, anoche estuvimos trabajando toda la noche y bueno, vimos que muchas personas tienen, por el tema de los movimientos en sus cuentas, o sea, tienen tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Y bueno, hubo cruce de datos con la AFIP. Hay que recordar que este beneficio es para personas que no tienen ningún tipo de ingreso, ningún tipo de beneficio. Por lo tanto, bueno, así sea que cobren mil pesos o seis mil pesos como es el contingencia, tampoco van a poder percibir, digamos, este beneficio. ¿Y en el plazo de inscripción de cuánto es? Bueno, es importante que sepan de que son 15 días y que no finalizan ahí la inscripción. Finaliza la primera etapa, se hace un corte, más o menos 6, 7 de noviembre, se hace un corte. Todos los que se inscribieron hasta el 15 van a cobrar a partir del 14 de noviembre y después se vuelve a abrir de nuevo la inscripción. O sea, por ahí mucha gente que no trajo el CVU, bueno, los bancos por ahí van a demorar seguramente en abrir las cuentas y todo lo demás. Que no se preocupen porque va a haber tiempo, se va a abrir una nueva etapa. Entonces, bueno, hoy día se vinieron todos prácticamente, entonces decirles que, bueno, que traten de tener un poco de paciencia porque vamos a demorar en atender. Tenemos que atender los turnos del día, los espontáneos, más las libretas, que también en forma, es sin turno. Y ahora se sumó esto, bueno, la capacidad operativa es la misma, digamos, nada más que los trabajadores y las trabajadoras van a trabajar un poco más, digamos, de lo habitual, es lo que nos han pedido desde Buenos Aires. Así que, bueno, estamos haciendo el mayor esfuerzo, por eso estuvimos trabajando anoche también. ¿Se recomienda que hagan la inscripción via internet para no venir hasta acá en estos 15 días? ¿Pueden hacer de las dos maneras? Sí, lo pueden hacer de las dos maneras y mucha gente que vino hoy es porque salió rechazada. Y nosotros los reclamos lo vamos a hacer a partir de la semana que viene. O sea, que esta semana le vamos a decir lo mismo que le sale, la misma leyenda que le sale a ellos nos sale a nosotros en el sistema. O sea, que le vamos a decir lo mismo, si es porque tiene vehículo, porque tiene movimientos, digamos, en sus cuentas, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo le vamos a decir acá. O sea, no le vamos a poder resolver hoy día, digamos. Si no, a partir de la semana que viene ya vamos a poner una fecha para poder hacer los reclamos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Nancy Nico, esta es la información que tienen que saber todos aquellos que quieran percibir este bono de 45 mil pesos. Lo principal es no percibir ningún beneficio en caso de que sean menores de 18 años. Los padres no deben percibir ningún beneficio en caso de ser mayores. El cónyuge no tiene que percibir ningún beneficio. Acordarse que hay 15 días de inscripción, tanto por internet como también personalmente. Y bueno, hay cruce de datos. Hay que ver si es que te dan el beneficio o no, pero hay plazo. Así que hay que esperar un poco, ser pacientes y tratar de inscribirse en estos 15 días. Nancy. Exactamente, Cristian. Y además, bueno, se han dado más precisiones, ¿no? Porque antes decíamos, bueno, no debes recibir ningún tipo de beneficio. Pero no, también van a tener en cuenta, por ejemplo, a la pareja, ¿no? A los padres, en el caso de que sean jóvenes de 18 años que todavía estén bajo la tutela de los padres. Bueno, son varios los datos que van a ser corroborados antes de darte este bono. Así que hay más precisiones y, por supuesto, se puede hacer de manera online y también presencial, que eso es una buena modalidad, ¿no? Tal cual, Nancy. Y hay que destacar, bueno, la cantidad de personas que hay en este lugar. Esto ya lo veníamos anticipando nosotros. Tiene que ver con la situación social por la cual está atravesando el país. Es impresionante. Adrián Mendieta lo dijo también. Tiene 7 cuadras de fila de personas que vienen a preguntar por este bono y siguen llegando. Vos ves que paran los colectivos y la gente baja de los colectivos y se viene a hacer la fila. Están muchos desde anoche a las 22 horas que llegaron a este lugar para poder consultar cómo deben hacer. Y, bueno, esto refleja un poco la sociedad y la situación económica por la cual se está pasando en nuestro país. ¡Gracias!